Nos acompaña el congresista Guido Bellido, quien sobre esta denuncia ha dicho algo peculiar. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a todos los hermanos que siempre están en la sintonía de tu programa. Gracias. Aclarar, ¿no? De verdad me da mucha pena que el Ministerio Público pierda la objetividad de los hechos. Usted dice que va a evaluar, lo ha dicho en esa pregunta. ¿Ya evaluó la denuncia? Nosotros sí ya tenemos conocimiento y hemos accedido, digamos, a los sustentos que tiene. Y lo que sí acá tenemos que aclarar es lo siguiente. Cuando hay una noticia reveladora, está bien que el Ministerio Público haga las indagaciones preliminares. Pero cuando no existe sustento, ahí debe quedar. Sin embargo, están planteando una acusación constitucional de algo que nunca se dio. ¿Por qué? ¿Cómo que no se dio? No, no. ¿Por qué? Porque la PCM tiene el área de recursos humanos, ha evaluado, ha emitido su informe y basado en eso se ha proseguido. Y además los requisitos que están establecidos para ser ministro están claras. Así que si nosotros hubiéramos incurrido en alguna prohibición, en ese caso sí habría alguna responsabilidad. No existe ninguna responsabilidad. Pero según el Ministerio Público, y lo dice en el comunicado que hoy día han hecho público, es que ustedes, tanto Guido Bellido, usted era primer ministro, y el presidente Pedro Castillo dice, autores por la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal en agravio del Estado. ¿Y cuál es la sustentación? Dice que los hechos imputados están referidos al nombramiento de Juan Manuel Carrasco Millones como ministro del Interior el 29 de julio del 2021, fecha en la que juró y asumió el cargo cuando tenía impedimiento legal y constitucional por ostentar aún la condición de fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada de Lambayeque. Es decir, había un impedimento legal. El señor Juan Millones era fiscal cuando asume el cargo. Pero ¿en qué artículo de los requisitos para ser ministro indica tal cosa? Pero él como fiscal en las normas de fiscal no podía ser ministro. No, 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 pero eso es un tema imputado hacia él. Ese es un tema y el ministerio público que lo puede ver el tema administrativo, todo lo demás. Pero acá hay unos requisitos y esos requisitos tienen que cumplirse. ¿Pero usted no sabía que él era fiscal en ejercicio? No, por eso. Esos son los requisitos que tiene que cumplirse. Y eso es todo. Además, o sea, si hay alguna responsabilidad, eso tiene que ver en el ministerio público. Pero no, porque esto pasa por un área especializada que la PCM tiene, que recursos humanos, ellos se evalúan. ¿Y la PCM no evaluó y no le dio un informe? ¿Le dijo, mire, Premier, no se le puede nombrar? Si hubiera habido, claro, si hubiera, no, 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 si hubiera habido un informe en el sentido de que hay este impedimento y a pesar de ello nosotros hubiéramos nombrado, ahí sí habría responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, no, acá es un uso político nada más para poder incomodar y para poder hacer noticia. Porque eso es lo que están buscando. ¿Usted le está pasando la pelota al Ministerio Público, en todo caso? No, 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 no es que le estamos pasando, sino estamos aclarando más bien el actual del Ministerio Público. Hay una motivación eminentemente política. ¿Qué gana el Ministerio Público denunciando eso? ¿Cuál es su beneficio político? El beneficio político es poder estar en los medios de comunicación. Porque si no, para hablar por eso, es a ello, a ello. No necesita denunciar usted para estar en los medios. No, 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 pero por eso prácticamente investigaciones incluso reservadas, ¿para qué lo publican? Porque es un personaje público. No, 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 no. ¿El presidente cómo que para qué lo publican? No, no, no. Entonces, por eso le estoy indicando que hay propósitos políticos, porque no se explica cómo algo que usted ha presido que nosotros nos quieran, digamos, hacer una... Pero eso se va a resolver en el Congreso. No, por eso. Porque es una denuncia constitucional que va al Parlamento. No, pero por eso, pero yo estoy indicando cuál es la motivación, cuál es el tema. Nadie dice que no lo van a hacer, ¿no? No, de hecho ya comunicaron que se está enviando al Congreso. Y eso va a tener un procedimiento. Así es. Entonces, yo repito, ¿cuál sería la motivación política del Ministerio Público? De estar haciendo una persecución política. Si no, ¿qué sería? Pero usted es como si no existe, no, pero... A usted no entran a su casa como en Venezuela, que los llevan presos. Pero usted no ha visto a Pedro Castillo cuando estaba en el Palacio del Gobierno, entraba como cualquiera. ¿Quién entraba como cualquiera? En el Ministerio Público. Claro, así hacía un allanamiento. Entonces, se encuentra, así es. Porque se le puede investigar. Así es. Entonces, ¿de qué se escandaliza? Yo no me escandalizo. Usted se escandaliza que usted dice que hay... No, yo estoy sustentando que es una persecución política. Porque no explicas cómo un hecho que nunca se dio. A nosotros nos quieren imputar. Porque usted, el señor Carrasco Millones, sí, ha sido ministro. Pero no estaba prohibido. No estaba prohibido. Nosotros hemos recibido un informe de áreas de recursos humanos, han evaluado y no había ninguna observación. Por tanto, nosotros no podemos ir en contra de un informe que tiene. Ahora, usted que siempre es tan crítico en los casos de corrupción, ¿usted cree que también sería un uso político? Por ejemplo, hoy día la Fiscalía de la Nación ha presentado otra denuncia constitucional contra Pedro Castillo. ¿Por qué? Por peculado de uso del avión presidencial y de helicópteros en agravio del Estado. Y le cuento. Dice que hay un uso indebido del avión de la Fuerza Aérea del Perú el 9 de octubre del 2021 para trasladarse a la provincia de Jaén. Luego, utilizando helicópteros del Ejército del Perú para ir hasta Chota, hasta Cabamba, localidad de San Luis de Puña. ¿Y para qué? Llevando a 10 familiares ajenos a la función presidencial. 10 familiares de Pedro Castillo para celebrar el cumpleaños de su hermana Irma. ¿Esto también es persecución política? Mira, las investigaciones particulares, eso la tiene que ver entre el profesor Pedro Castillo y el Ministerio Público. Yo aquí no vengo de abogado de Pedro Castillo. Usted no es abogado de Pedro Castillo, porque usted ha sido primer ministro de Pedro Castillo. Por eso, pero esos hechos yo desconozco. Ah, ¿usted desconoce que Pedro Castillo usaba el avión presidencial y llevaba a 10 familiares para celebrar el cumpleaños de su hermana? No, yo desconozco. Fue noticia, fue un reportado periodístico. No, claro, pero el que sea noticia no significa que es real, ¿no? Porque tantas noticias que se dan que no son reales. Pero hemos visto al presidente viajar. No, pero esa es tarea del Ministerio Público, ellos sustentarán ante el Poder Judicial, verá. O sea, lo que yo te estoy diciendo en este caso, no voy a tocar esos temas, que es eminentemente de responsabilidad. Pero usted lo veo bien blandito con Pedro Castillo, pero para acusar a otros ahí sí es implacable. ¿A quién le ha acusado? Bueno, usted es muy crítico con sus colegas. ¿Usted es crítico con sus colegas de corrupción? No, 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 pero a ver, ¿a quién le ha acusado? ¿Pero no es crítico para otros y blandito para Castillo? No, con todo yo soy tal cual. Pero yo creo que más bien si usted en este momento me saca, dice, con tal persona ha sido apabullador y con tal no, no lo va a poder sacar. Porque nunca, por ejemplo, en las dos entrevistas que creo que tenemos con usted, siempre soy muy respetuoso. Y yo también soy muy respetuosa con usted. Pero no existe eso de ser blandito a calla. No, lo que yo siempre digo, de algo que no conozco, no puedo opinar, ¿no? ¿No conoce usted también que se hizo un helipuerto en la casa de Pedro Castillo en Chota precisamente para poder trasladar a sus familiares? ¿Tampoco lo conocía usted? Mira, a ver, lo que en el reportaje hemos visto es movimiento de tierra, ¿no? Y eso es helipuerto, no sé. O sea, primero hay que saber... Ah, ¿se ha visto el reportaje? No, no, por eso. ¿Se ha visto el reportaje? Pero imagínate, hasta lo que respiraba a Pedro Castillo le acusaba. ¿No es cierto que le han acusado de traición a la patria? Es una vergüenza eso. O sea, de algo que no ha existido, ¿no? ¿Y de golpe de Estado también? No, por eso. Te estoy poniendo un ejemplo, como claro, el Perú, o sea, se ha mofado del supuesto traición a la patria con el que trataron, intentaron sacar del gobierno. O sea, eso es...